Todo, lo que más aumentó fueron los limones, carosos que son duraznos, ciruelas, esas cosas, porque no sé por qué este año vino todo caro, no bajó en ningún momento. Lo que está barato es la pera, pera de estación. Pero después en general todo caro, todo lo que es caroso y limones específicamente, están carísimos. ¿Qué son de la estación generalmente? Son frutas de estación, todos los carosos son de verano. Este año vino casi el doble en comparación con el año pasado. ¿Cómo son los precios de antes y de ahora? El año pasado estaba 8 el kilo, un buen durazno, ahora está 15, 16, un bueno. Uno económico 10, 8. Y las bananas están bajando, no sé por qué, pero estuvieron también en precios de 12 a 14 el kilo. ¿Los limones cómo estaban antes? Estaban 6 por 3 pesos, ahora están 2 pesos la unidad aproximadamente y no de buena calidad, porque no vienen buenos, vienen secos, no son buenos. Y segundo que deben exportar la fruta, porque la fruta de buena calidad cuesta conseguir en el mercado. ¿Qué es lo que dice la gente cuando se ve con estos aumentos? Bueno, reniega y echa la culpa al productor, cosa que no es así, porque el costo alto es el flete y los impuestos. ¿Cómo se ve esto en las bananas? Bueno, con respecto a las bananas, el año pasado y del año pasado en más, había banana brasalteña, brasilera, que era la económica, y después la Ecuador, que era la más cara y la de mejor calidad. Este año no tenemos Brasil, por el efecto, me imagino por el problema de las importaciones, ¿no? Tenemos solamente Ecuador, que este año estuvo muy cara la Ecuador, estuvo de 12 a 14, ahora bajó Ecuador. Pero no tenemos competencia que Brasil, así que por eso la banana también estuvo cara. Solamente en fruta, sí, el tema de durazno y manzana, sí están. También el tema de la ciruela, pero son porque recién están empezando a venir. Y si aumentan... Va aumentando todo. Va aumentando de golpe, es decir, bajar nunca baja de los precios, siempre está en aumento. Yo lo veo remarcar constantemente, para arriba. Usualmente, ¿qué es lo que ha notado que ha aumentado de lo que usted compra? Sí, la banana, lo que es fruta, manzana, bueno, todo lo que es kiwi y todas esas mercaderías, sí. Es aumentado mucho. No se consume. No se consume. No, no, la dejamos de lado.